Buenas a todos Seguimos con F4 Speed The Run De aquí andan corriendo, que te parece Pues nada, aquí seguimos Duelo por las llanuras Que bonito, no? Un duelo así, de buenas a primeras Si me descuido empiezo y no lo vine a grabar, sabes? Me ha faltado un pelo Vale, estos son los de aguantar el adelantamiento O sea, nos dan el tiempo de 30, 40, 50 segundos Los que sean Y eso, evita que Cuando se acabe el tiempo Hay que estar primero ¡Hala! ¿Dónde se ha pirado? Se ha ido con las ovejas Y con las cabras, mira los camiones Loco, el tractor, me los voy a comer Bueno, 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 no sé yo El conductor El más guarrillo del mundo, ¿no? Venga, siguiente ¡Fua! A por el nuevo contrincante Estas batallas de uno contra uno Me molan Sobre todo cuando Les echas de la carretera Porque ellos van a jugar limpio Y yo no soy de jugar limpio Aquí lo que importa es ganar Es así de fácil Y aquí ya le hemos enseñado a nuestra colega Número 78 ¡Uy, wow! Acabamos aquí Pues mira para atrás ¿Qué me piensas? ¿Que te vas a adelantar? ¡Anda, crack! ¡No me digas que por un segundo! ¡Hala! Como me la he jugado yo solo Pues mira para atrás Bueno, bueno, bueno Vale, vale Vamos de sobrado Y es lo que tiene Que nos anda para el pelo Pero No pasa nada Tenemos aquí La buena intención de Recontinuar Yo como veis No os engaño Esto es así La vida dura Si la liamos La liamos Entonces Sabiendo que ahora ya En el puro No la van a jugar Ahora no me lo haces ¿Eh, crack? ¡Vamos! Vale Venga, por el siguiente ¿Dónde va la carretera? ¡Dónde va la carretera! ¿Por aquí va? No, por aquí no Ah, ¿no? Bueno 22 segundos Y la acabamos de liar Vamos a recuperar aquí 15 segundos Ni de suerte Ni de suerte Es que ni le veo, niño ¡Uff! ¡Qué metido una de pata, loco! Bueno La acabamos de liar un poquito No pasa nada No pasa nada Me he equivocado de camino Son cosas que ocurren Oye, les ha ocurrido A profesionales incluso Así que que me ocurra ¡Ah, Dios! ¿Dónde iba? Vale, vamos Pero será posible La que me ha liado Dos veces en un momento Pero esta vez Vamos a hacer una cosa diferente Mira que podría haber venido Por aquí Que sea el camino más largo Vamos a controlar Vaya Vaya No había vallar Bueno, que vamos a volver a intentarlo Y según salga Freer y va a la izquierda ¿Vale? Porque así No es posible Vale Vale No, ¡Adiós! ¿Dónde va ese loco? Ahora sí Ahora sí Y al igual que antes Ahora sí Venga, vamos Vamos a pillarle Le vamos a dar un toquecito cariñoso Para que sepan Tiene un cochazo, ¿eh? Nos va a pillar en la recta Que da gusto Así que nos la tenemos que jugar Eh, pues ha pasado detrás mía, loco Pues con este y un bizcocho Hasta la meta Bueno, bueno, bueno Ese último adelantamiento Ahí entre los dos coches Es lo que iba a hacer él Si yo no hago eso Yo creo que él me gana haciendo eso Así que le hemos dejado de tirado Vaya, empiece más caótico, ¿no? Venga A por la siguiente carrera Sur de Dakota Vamos a ello Vamos, qué policía, ¿no? No me digan más Uf, está lloviendo, ¿eh? Y al coche Nada más empezar Esto aquí me la voy a jugar Me ha parecido que Que el viento le afectaba Pero vamos Que me la ha jugado ahí, ¿eh? Porque aquí viento no tiene pinta de De afectarme mucho Uf, qué tormento en el ojo La verdad es que ver En el ambiente De las tormentas Y el agua Que hace que pierdas Adherencia Está muy, muy bien El tema clima Lo han metido en las carreras Y mola mucho, la verdad Vale, vale, vale Con este puedo tirar más de freno Madre mía, no pasa nada Madre mía, niño Si es que me estorbáis en las curvas No sé cómo deciroslo Pero me estorbáis Un momento Voy demasiado pronto Vale Ahí, ahí, ahí No perdemos comba Seguimos No frenes tanto Venga, lo tenemos Cinco de ocho Un poquito más adelante está A ver si adelantamos Al tráfico lento Estos son como los doblados Vamos, vamos Vaya tormentón, loco Cómo suenan los tronacos Esto con ¿Qué? Con el orcito humedad Tiene que ser la leche 200 por hora Los rayacos de fondo Y el orcito humedad Vamos a meter un triunfo Que no le pillo Vale, las curvas rectas Son las mejores Vamos, niño No habré cogido el mejor coche Uh, uh, uh Por unísimo mala elección, ¿no? Tiene un manejo muy fácil Y eso nos compensa mucho ¡No! Vale No miran para atrás Es que dejo los coches finos No hay carrera Que no deje el coche Pero vamos Fino filipino Siete de ocho Este es el último Dos kilómetros y medio Leñazo a la valla Bueno, mano Bueno, bueno Ahí he solventado bien Porque ellos se han quedado ahí parados ¿Se ha dado contra la caravana? Pues me la ha parecido a mí ¿Un final tranquilo? No me creo que tenga un final tranquilo Voy a centrarme en la carretera de momento Y ahora he hecho un vistazo atrás Sí, sí Bueno, ahí se ve a uno Que viene a toda leche Lo hacemos así Hacemos así No perdemos tiempo en el adelantamiento ¡Oh, Dios! ¡No! No me digas que por ese poquito ¡Venga, hombre! Lo impugno Es un poquito nada más Y me lo ponen delante Tres kilómetros Dos coches delante ¡Qué bonito número! 69 Y que a mí me gusta más Un poquito más El 68 Cuidado que no nos diga que no salimos Vale, vale Suavecito Suavecito Ahí hay tres arreones de curva Nos abrimos un poco Al buen derrape Les mantenemos detrás Echamos un vistacito Para darle aquí al turbo Con el tráfico Ahora frenamos un poquito Bueno, un poquito Que clavo hay de todo Pues mirad para atrás Nos comemos la valla Damos aquí todo lo que tengamos Porque vienen Porque vienen Porque vienen ¡Vamos! Hemos aguantado Hemos aguantado Va bien la cosa Va bien la cosa El coche La verdad es que funciona muy bien Tracciona muy bien Y para las curvas Nos viene En qué lado 68 ¡Uf! Nos queda ya poco Siguiente carrera ¡Vamos! Venga Seguimos Calvin Garrett Es un boxeador retirado De Atlantic City Le encanta la emoción De arriesgarlo todo Y ha gastado Sus últimos 250.000 dólares En la carrera Con la esperanza De llevarse el premio gordo Para él La victoria es Total O nada O sea Es un uno contra uno Vale Uno contra uno Con un tío Que llevaba un colchazo Que corre ¡Vamos! No te cuento cuánto ¿No? Espera crack Espera crack Que con esto No te vamos a coger En la vida Aunque según esto Este pilla los 306 Y este tarda Dos milésimas menos 4,5 Y estos 317 ¡Oh! 317 kilómetros hora Tenemos aquí un Lamborghini Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? 314 Pues nos vamos a pillar Este Nissan No Sí Este Vamos a pillar este En blanco Pues en blanco Es que con el otro No le vamos a coger Ya lo digo yo Vale La ventaja que me saca ya Solo por cambiar de coche ¿No? Que no habré hecho yo La parada más lenta del mundo ¿Qué dices loco? ¿En serio? ¿Solo por cambiar de coche? Esto me lo puedo creer Hay que pillar el atajo Porque si no se nos va Y ahora Aquí Pillamos un poquito de turbo Que no viene nadie A ver si podemos Delicarle O por lo menos Acercarnos bastante a él A la vista ya le tenemos Que al menos ya es algo No, no, no No, no, no Madre mía Hasta por el camino De cabra le cogemos Loco Vale, esto es otra cosa Que ya te digo yo Que con el otro coche Ni le cogíamos Y ya si encima Nos lo pone así de fácil En esta curva Perfecto Vale, 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 vale Hasta luego, caray Hay que sacar esta ventaja Como sea Como sea O sea 3,3 kilómetros Venga, pégale Pégale, pégale Pégale al litro No te quedes pronto Vamos, vamos Vamos Como se hemos liado Loco No, no Uff Buen manejo Buen manejo Venga Liramos aquí un poquito La distancia 1,7 Vamos Es que no pierdo Vamos A saco Mira que le hemos liado Loco Vale, Arce No me complico Nada, tranquilos Ya adelanto yo El trato Mira, mira, mira Lo que me he librao Vamos, niño En un momento No, no, no Que está aquí Que está aquí Que está aquí Pero, ¿cómo? ¿Pero qué dices? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero, ¿qué me estás contando? Pero, ¿has visto lo que me ha hecho En el último momento? Ah, Dios Increíble Increíble Eres mi ídolo ¿Tú sabes la que nos has liado En el último segundo? Calvin Garrett Madre mía Madre mía La que nos ha liado O sea Todo lo que me ha recuperado Es increíble Pero si he ido a saco Y no freno en ningún momento Vale, seguimos con este coche Tenemos que cambiarlo O sea Y aún así Mirad lo que me ha hecho O sea Qué locura Venga, rápido El 370 En blanco No perdemos tiempo Sal ya Vamos Sal ya Bueno Nos saca la misma ventaja Que antes Pero yo creo que Igualmente podemos cogerle Qué locura La que nos ha liado O sea En la última curva Yo ya Vamos Me ha falta levantar Los brazos en alto Diciendo Ya está Le tenemos Y el colega La que nos ha liado Me pego de todos los coches Para que me suba El nitro Y me he coscado De esto ¿Sabes? Vamos a tomar esta curva Y a darle Con los pelos He pillado El atajo Estaba centrado Mirando el nitro A ver si subía Una moto Venga Tenemos Un poco niño Vale Tenemos que volverse La liada O sea Y apurar Al máximo Como sea Aquí un poquito Que le saquemos Vale Vamos a ver Porque va a venir Como una moto Fucha Casi me la doy Ya estamos otra vez A ver Voy a darle Por este carril Un poquito al nitro Que parece que no viene nadie Ahora me voy a guardar El nitro Y a ver Es que ya está ahí Loco Míralo Como vuela Adiós Eh Ah no te iba a decir Que se ha comido el camionel Pero no Debe ser que yo le he desviado Del leñazo Que le he dado Venga Vamos a ver ¿Dónde está? Detrás mía Entiendo otra vez Porque le va a dar lo mismo Porque con lo que corre el bicho Vale Cuatro kilómetros Ya la he liado Ya la he liado No está siendo fácil Esta última carrerita Eh Uff Bueno Después de un par de liadas Venga Vamos Buenos pelos Venga 2,7 Ya le tengo aquí Liado Hasta luego Crack Ahora sí que no me puede Es que ya sigue Mira Oh chaval Ahora sí Ahora sí Ahora sí A tope A tope A tope Vamos Que viene Ah pues no No viene Venga No hay nadie por aquí O sea es que este Va a aparecer en algún momento Esperad la que voy a liarla aquí Uff Oh no 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 Oh tío De verdad No se puede ir tan rápido Por esta vida Me estoy dejando el arma aquí Eh Así llevo un par ya Madre mía No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Uff Venga 1,1 Va Sigo primero El tío no aparece Sigue sin aparecer La meta ya está aquí Por mirar para atrás Vale Uff En el último momento Debe ser que le hemos tumbado Tío O algo Porque es que Madre mía No me lo puedo creer Loco Que locura Lo que me ha costado Tío Lo que me ha costado Uff Bueno pues con este cochazo Lo vamos a dejar Que locura Que locura de carrera Que a veces son más difíciles Uff En el próximo episodio Más Adiós